hola chicos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en este preciso instante estamos en minecraft si hay que bonita es la noche no es cierto bueno vamos a cerrar aquí vamos a ver qué hay en oferta aquí en mine by ok este por un uf bueno eso creo que es de gas pero esto cuesta diamantes bueno a esto cuesta hierro ok pero yo no tengo hierro hoy no bueno saben que no mejor no y si quiere le muestro mi casa si no tengo mucho uff la razón ha sido tanto frío qué hay para comer bueno un poquito de chuleta bueno me la voy a guardar para cuando tenga hambre me la nevera no hay nada aquí tampoco este es el dinero que tengo sí bueno tal vez no tengo mucho en mi casa pero es un lugar donde puedo o qué yo pensaba que aquí yo venía era a tener una casa una vida y tengo que luchar con monstruo ah pues pues con razón me daban esto con razón estaba esto aquí bueno qué se le va a hacer pero mañana va a ser mejor ok vamos a comprar un aunque no tengo hierro esto de qué será libre, encantado, toque de sed uff conmovedor visión nocturna ehhh 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 no sé bueno esto estaba prendido a apagar oh ehhh 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 bueno vamos a vamos a abrir un poquito nada más y bueno mmmmm para no gastar electricidad vamos a apagar los ventiladores en mi habitación en mi habitación hay dos y claro como 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 siempre tengo que estar equipado porque al parecer ehhh hay monstruos monstruos así que hay que protegernos pero protegernos protegernos no así como que sin nada pero este video quería era mostrarles mi casa la verdad está bastante bonita la compré muy barato lo compré con 17 millones de diamantes si diamantes 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 y claro aquí está mi buzón y el timbre y aquí dice límpiate los pies antes de entrar esto es por si un tonto quiere ahora que es eso que es eso y además porque tengo espectrales agri perro corre corre ok una ovejita una ovejada una ovejada bueno pero que es eso que está allá y que es eso bueno estoy seguro que no voy a ir por allá de paso no tengo bloques para ir para allá así que yo me voy por aquí abajito me quedé atorado bueno pero bueno bueno pero bueno bueno pero bueno que alguien me explique que son estas cosas es line azul se mueve muy rápido enemigos oh se regeneran o que es esto que es esto no se que es esto pero toma y esto que hoy es lava cerdito slime ah una arañita bueno una araña mira como subo yo para allá y de paso porque tengo estas flechas espectrales bueno este es un lado muy oscuro vamos a verlo uff espectrales con razón porque es lep es la mejor corramos mejor corramos eh pos bueno chicos eh vamos a ver que hay de nuevo bueno en realidad esto no es villa chicos no es para nada para nada una villa y mmm bueno chicos yo no tengo hierro yo solo tengo oro y diamante y esos son para mis ahorros esos son mis ahorros de todo el mes así que no vengan con nota de que ay por dios puedes tener más cosas trabajando más duro me parto cincuenta y ocho huesos pero bueno eh vamos a ver ah un huequito ah no eh nunca me había ido por aquí oh vamos a ver si encuentro una playa y tal vez ahí me quede un rato oh desierto esto es mucho desierto demasiado desierto qué es eso qué le pasa a mi papá ah está cargando está cargando muy lento tengo miedo no ok ya decía yo que ya se estaba borrando pero bueno 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 vamos a ver vamos nadando ok mmm esta armadura es algo rara mmm solo me protegen me protegen dos y cinco cuatro y dos mmm bueno uff qué tonto se caería sin ahí pero bueno qué es esto super salto 3 y lentitud 3 y o aldea 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 bajaca x3 porque nunca salía de mi casa porque hay coronavirus y tengo miedo qué es eso qué demonios es eso parece un tipo de actual de esta actual bueno tengo miedo y mucho pero tengo super salto así que no me quejo no me quejo no me quejo algo le golpeó este conejo o será que se está muriendo el sol qué es esto qué es esto esto es real tu amigo así voy a estar tres años no men voy a estar trescientos mil un años tengo que comer otro lo que está buscando qué es esto protección para tener un survival aquí creo que estoy realmente mal estoy encontrando todo bueno estoy encontrando muchas cosas y bien pero qué va a pasar después me muero o qué a ver qué es esto totalmente incómodo no sé qué es esto pero me lo llevo qué es esto rompí y qué servía romperlo qué es esto esto es tnt qué loここ que lo que suponenQué lo que sea en dentro lo que sea por 2 no no puedo no puedo no puedo no puedo ahora yo subo ah si puedo saltar 3 bloque a ver quito esto y me voy a mi casa a dormir me voy a mi casita a omé a omé ay pero me he quedado atrapado aquí no es el meter ahhh ahhh hey que se rio checa alguien se rio ven ven pa'ca tu que te has leio se sigue diciendo que leo mmm va sabes que importa eh nada no no en serio alguien se esta riendo tengo miedo gente 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 ah pero ellos se están respetando el protocolo de no salir de casa hola ah oye tu eh aldeano que eh papel pero yo no tengo papel lo voy a hacer con el papel comérmelo en serio alguien se esta riendo a ver chuleta yo no tengo chuleta que que por que por que por que no me traje el cuchillo que 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 hacía no de daño y que bonito este estaldeo oh comérmelo ah pero aquí hay patatas aquí hay bueno esto que no se que es esto pero parece saludable estas son pat papas papas trigo 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 pata patata 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 trigo y otra cosa que me resulta rara bueno eh entonces que hacemos hola tengo miedo de la noche este video solamente era para para mostrarle mi casa y termina haciendo algo para para llegar al borde de mi muerte es que es muy raro es muy raro la verdad como que es eso que es eso eh enderman es como ah 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 ah